Tras un viaje largo y cansado, regresaron a Michoacán, Agapita Montes y su hija Rosa María Zambrano salieron a las 9 de la noche hora de Seattle, Washington, bajaron del último de tres aviones a las 2 de la madrugada del día siguiente. El equipo de Quasar TV estuvo en el aeropuerto para atestiguar la llegada de esta atribulada madre que pocas veces salía de su comunidad y que tuvo que ir a otro país a reconocer y reclamar el cuerpo de su hijo. ¿Cómo fue para ustedes estos días en Estados Unidos? La verdad muy difícil, porque a pesar de tantas cosas, de mi dolor todavía más. Ahora debe esperar dos días más para que el cuerpo de su hijo sea repatriado y puedan darle cristiana sepultura. Lo vamos a enterrar allá en un barriacito que se llama Pomarum, Michoacán, municipio de Aquila. La secretaria del migrante de Michoacán ha estado con ella todo el tiempo, desde que salió el 13 de febrero hacia Estados Unidos y ahora que regresó para preparar el funeral. El consulado de Seattle nos confirmó el itinerario de llegada del cuerpo que va a ser para el día jueves 5 de marzo. Va a salir de Seattle, la zona escala en Dallas y va a llegar a la ciudad de Guadalajara aproximadamente a las 8 de la noche. Agapita y su hija Rosa María se reunirán este día con los tres hermanos de Antonio, que le esperan en Aquila y todos juntos, familiares y amigos, se unirán al adiós de un migrante y a la exigencia de que la ley castigue a los policías responsables de su muerte. Con información de Liceo Caballero Informa, Cuasar TV.